Un da como bailo mi tei Hasta si boca y lo mi tei Palantavo Palantavo Un da como bailo mi tei Hasta si boca y lo mi tei Palantavo Mi que postima mi pa' que imita No pa' lo que imita Mi te espera que un día Mi tamelo postima Mi que postima mi pa' que imita No pa' lo que imita Mi te espera que un día Mi tamelo postima Y si ta mora postima Si ta mora postima Si ta mora postima Si ta mora postima Mi que postima mi pa' que imita Si ta mora postima Si ta mora postima Si ta mora postima Mi que postima mi pa' que imita Si ta mora postima 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 Si ta mora postima